Actualmente la internet está desplazando a la televisión en cuestión de usuarios y contenido, gracias a que en plataformas como esta misma, YouTube, existe más libertad de expresión, además de que el contenido está creado por los mismos usuarios bajo normas que son menores en comparación a las de los medios tradicionales. Videos informáticos, noticieros, comedia, cortometrajes, series. Todo ello visible bajo la decisión del usuario que elige finalmente qué es lo que quiere ver e incluso en qué momento hacerlo. Pero es quizá esa misma libertad la que origine contenido que al final del día resulta extraño y poco digerible, pues dadas sus características, más bien parece haber sido creado por una mente retorcida para una película de terror psicológico. Muchos canales de YouTube son creados para propósitos de entretenimiento. Algunos con fines educativos, pero otros parecen haber sido creados como un experimento social. El canal polaco Kraina Grisbow TV parece haber sido creado meramente como un experimento y si fue así, es un experimento muy bien logrado. A través de imágenes sin sentido, los videos del canal logran lo que hace algunos años Don't Help Me, I'm Scared logró con su primera aparición, impactar a la gente y transmitir un mensaje simple e infantil para muchos. Pero es en este singular canal que, mediante una técnica muy al estilo de video educativo de los 70s, se muestra las aventuras de Agatha, una joven que tiene en los ojos una especie de antifaz y de su amigo de color rojo que siempre la acompaña en cada uno de sus videos. El objetivo de Agatha es ir a la tierra de hongos donde quiere ser feliz, pero siempre debe pasar por un viaje que más bien parece sacado de una película de terror, con imágenes y transiciones que te dejan perplejo y sin entender realmente qué es lo que estás viendo. Y quizá al final este sea el objetivo del canal y de cada video, que cada quien tenga sus propias interpretaciones de lo que sucede. Algunos suscriptores han expuesto en comentarios teorías sobre la historia del canal, es decir, cuál es el objetivo real de todos estos videos que pareciera no tener sentido alguno. Una de las teorías más aceptadas es la que dicta que Agatha era una niña normal, hasta que a través de compañeros de su escuela conoció una secta llamada tierra de hongos y entonces comenzó a creer que ese lugar era un paraíso. Agatha, a lo largo de cada video, es abusada y torturada física y mentalmente mediante todas las cosas que se muestran en cada capítulo. El canal cuenta con más de 48 mil suscriptores, se encuentra inactivo desde hace cinco meses y en realidad no ha sido muy constante respecto a las fechas en las que sube cada video. Si crees que eres una persona mentalmente sana, puedes darte una vuelta y revisar cada uno de los videos subidos a este canal. El link directo se encuentra abajo en la descripción. ¿Qué es lo que realmente ocurre ante la cámara? ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir? Quizá todo esto se resuelva de una manera muy sencilla, pero hasta ahora nadie ha sabido qué o quién está detrás de todo esto y además cuál es su propósito real. Miscrédранes gustado este video, por favor compártelo. Date una vuelta por mi canal para que conozcas mis otros videos y agrégame a Facebook. Así podremos estar en contacto y los temas resultarán cada vez más interesantes. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Gracias por ver el video.